Buenos días, pues hoy estamos en la estación de Sao Bento ya porque el plan es ir a la playa. A Espiño, que es una playa que está al oeste de Oporto ya al Atlántico. Y ya veremos si nos podemos bañar porque va a ser un poco frío. Yo de otra forma no me he traído bañador porque no me veía yo con ganas de meterme al Atlántico. Y yo cabe decir que no, tampoco me he traído bañador, de hecho voy en manga larga. Bueno, os queríamos enseñar la estación de Sao Bento porque es preciosa y ayer conmigo vamos para las prisas porque lo perdíamos y nos la enseñamos. Porque me tengo el café. Vea lleva 10 minutos para sacar su billete porque se ha equivocado dos veces de destino, se ha equivocado del pin. ¿Ya? Gracias. Hemos llegado ya a Espiño y lo que mola es que a 50 metros, si no exageramos, de la salida del... A un minuto, a un minuto. A un minuto de la salida del tren, fijaos lo que está. Espera que giro. Nunca había venido a la playa en manga larga en agosto. Acabamos de comer. No. Algo que no hemos hecho en Portugal, ¿eh? Comer. Casi no lo hemos comido. Es más, estábamos debatiendo, vea yo esta mañana, que no sé si ha sido un... Van a hacer vlogs de viajes o vlogs de comidas y algo de viaje. Yo lo iba a hacer lo primero, lo segundo. Es que hemos comido mucho aquí. Joder, es que hemos comido más comiendo que andando, madre mía. Bueno, estamos en la avenida de la Hacienda y vamos a bajar hacia la playa ahora. No, no. Cosas que odia Bea. El agua fría. Y aquí tiene un extra de agua fría. Espera, ¿en qué me das si me meto? Venga, te invito a cenar. Pero si te metes, ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. Te invito al postre. No, no. No puedo más. Llevo la falda. Venga, te invito al postre si te vas a cenar. Si te vas a cenar. Si te vas a cenar. Claro, no. Venga, te invito al postre si te metes hasta las rodillas. ¿Vale? Vale, venga. Donde sea el postre, ¿eh? Eh, no, no. Donde yo diga. Un helado de dos euros. No, donde sea. Voy. Ni las rodillas se ha metido. Qué triste. Pero qué triste es. Objetivo cumplido. Qué triste. No te has metido en la rodilla, mentirosa. Objetivo cumplido. Como mucho te regalo dos lacasitos, te regalo. Objetivo cumplido. Para los que lo buscarais, aquí está Wally. Al final hemos venido a ver el ayuntamiento a pesar... Es el cuarto día y a pesar que lo tenemos a menos de 100 metros del apartamento. Por lo tanto, somos un poco vagos. Está aquí en mitad de la Plaza de Aliados y hemos pasado como 10-15 veces. Y ahí detrás te lo dejo. Vamos a comer. Bueno. Voy a coger uno de los caprichos más preciados. Es el capricho mío y de mi hermano. Que me lo arrebata. Esto de aquí. Capricho de dioses. Si a alguien más le gusta, por favor, dejadlo en los comentarios. Y si no lo habéis probado, por favor, comprarlo porque es el mejor queso del mundo. Por favor. Por favor, un desayuno decente. Valencianas. Como en casa. Pavo. Sano. Hemos tenido un pequeño problema. Y es que otra vez se nos ha olvidado grabar toda la cena. Sí. Pero bueno. Pero realmente ha sido la culpa de mi hermano y de Fran porque estaban viendo el Madrid y Valencia. Nos hemos puesto ahí con el iPad a ver el partido y hemos cenado una pizza al horno. Sí. Malucha. Y se nos ha olvidado completamente. Estábamos empanados. Sí. Sí. Y nada. El día bastante bien. Yo me he quemado. Aunque no sé si se va a apreciar mucho. Sí. Nos hemos comado los satisites por aquí. Sí. Y a mí igual. La nariz la tengo roja. Bastante. Y nada. La verdad es que ha estado muy guay. Sí. Nos ha gustado mucho la playa de Esquiño. Sí. Había muchísima gente. Sobre todo, claro, una cosa que nos ha parecido curiosa es que había mucha más gente por la tarde. Pero claro, yo no me he dado, o sea, no me acordaba de que atardecía por la playa ahí en Portugal o aquí en Portugal. Y en Valencia, ¿no? Entonces, claro. Por eso la gente va por la tarde. Yo como llevo esta mañana esta rozaña desértica, lo habré visto en el vídeo, y luego después de comer, cuando realmente hemos ido ya a la playa, playa, ya está arriba. Está arriba. Sí, sí, sí. Muy chula. Y nada, plan de mañana, sabemos que va a llover por todos los lados. O sea, va a llover en todo el pueblo donde queremos ir, va a llover aquí en Oporto. Así que hemos decidido visitar la librería, visitar el mercado, de volado, y dar una vuelta por aquí por la mañana y por la tarde a ver si nos vamos a Braga. Sí. Pero bueno, esto puede cambiar. Sí. Ya mañana os iremos contando. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete!